Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a 2Practical. En este video les voy a enseñar cómo modernicé este buró mid-century de roble. Muebles estilo mid-century son muy flexibles, ya que su forma es muy neutral. Este, lamentablemente, tiene algunos detalles en la parte de arriba, yo creo por agua que estuvo expuesto por mucho tiempo, así que el vinilo se ha dañado, así que voy a tener que repararlo. Así que, usualmente, si pones un poco de pasta en los agujeros que tiene, eso es más que suficiente. Para la pintura que voy a utilizar, voy a necesitar ponerle un poco de kilts, de protector, para que ayude a que la pintura se retenga y dure más. ¿Cuándo usas pintura de interior? Usualmente, para muebles que no vas a estar lijando, recomiendo mucho que uses este material, ya que ayuda no nada más a neutralizar colores, pero también ayuda mucho a darle una resistencia a la pintura. Hasta ahora, la pintura está quedando muy bien, y el color me gusta mucho, especialmente para esta área, que es una área playera. Mucha gente le gusta este tipo de colores, que son altos en definición, y son muy playeros. También estoy viendo que la parte de arriba se está viendo bien, así que, vamos a ver cómo queda. Lamentablemente, la parte de arriba se sigue viendo mal, así que voy a tener que cambiar esto. Traté de usar una plancha y agua para tratar de calentarlo y removerlo, pero si tampoco funcionó. Así que, la opción más fácil que se me hace en este momento, que puedo hacer, es poner una tabla por arriba, y los bordes cubrirlos con pasta. Para esto, usé este tipo de pasta, que es algo que usan los pintores, para los exteriores e interiores, y a la vez, lo que me gusta es que lo puedes pintar por encima. Ok, una vez que ya terminamos de dejar que esto se seque, ahora lo vamos a empezar a lijar. Una vez que ya terminamos de hacer la primera ronda de lijarlo, ahora vamos a empezarlo a pintar, y poco a poco vamos a ir añadiendo más pasta para que quede liso. Este proceso ha terminado siendo un poco más tardado de lo que quería, pero a la vez, no quiero dejar esto así, porque se ve muy obvio que está muy dañado de arriba, y es algo que necesitas arreglar. Algunos de estos cajones tienen algunos daños en los rieles, más que nada, solamente necesitamos volverlos a asegurar. Y para terminar con ellos, les vamos a dar otra pasada de pintura, solamente para revivir un poco más el color. Para terminar con el buró, voy a añadirle estas jaladeras modernas plateadas. He visto que estos colores se ven muy bien con este tipo de jaladeras. ¡Gracias! ¡Gracias! Los contratiempos que tuve al final valieron mucho la pena, ya que el mueble se ve muy bien. Manejas como de este estilo siempre van a modernizar los muebles, y también la parte de arriba quedó también increíble. Muchas gracias por ver este video. Ya lo saben amigos, si el video les gustó, por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Tened el pendiente de los siguientes videos que estoy haciendo en el futuro. Mientras tanto, hasta la próxima.